No sé a ustedes, pero a mí realmente me emociona más la cuarta y última temporada de Superman & Lewis que la película de Superman Legacy de James Gunn, con la cual se supone va a reiniciar el universo cinematográfico de DC. Y hablando de Superman & Lewis, hay muy buenas noticias, porque alguien muy importante dentro de este programa dice que esta cuarta temporada sin duda merecería un Emmy, que es el símil del premio Oscar en televisión en Estados Unidos. Así que quédate que te tenemos toda la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Franca. Bienvenidos a este canal de Franca es mi nombre. Muchísimas gracias por sus likes, por sus views, por sus comments. Neta, 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 muchísimas, muchísimas gracias. Acuérdense que es bien, bien importante que se suscriban al canal y que le den click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo como este, les informe. Bueno, uno de los mejores productos sobre el hombre de acero, sobre Superman en los últimos años, definitivamente ha sido la serie de televisión de Superman & Lewis de CW. Una serie sobre una versión del personaje que originalmente vimos en lo que se llamó el Arrowverse, es decir, este pequeño universo de superhéroes surgidos de la serie de televisión de Arrow, que está basada en el personaje de Green Arrow. Sin embargo, para cuando llega esta primera temporada de Superman & Lewis, nos enteramos que si bien es el mismo actor y está basada, digamos, que en este Superman, en realidad no iba a estar conectada con prácticamente nada de este Arrowverse, así que es, digamos, que un universo independiente este que vemos de Superman & Lewis. Y la verdad es que le ha ido bastante, bastante bien en sus primeras tres temporadas. De hecho, si no las han visto, se las recomiendo mucho. Lamentablemente, la serie ha sido cancelada con una cuarta temporada que está por estrenarse en algún punto de este 2024 con 10 capítulos. ¿Quién es el culpable de esta cancelación? Bueno, James Gunn, el director de DC Studios, que pidió que se cancelara esta serie independientemente de lo buena que es y del público cautivo que tiene, que es muchísimo, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, y me incluyo. Y si bien esto no lo ha confirmado James Gunn, la razón que alegan las personas que saben dentro del círculo cercano de CW y DC Studios es que James Gunn no quería competencia alguna con su Superman, que está preparando para Superman Legacy, lo cual se me hace un poco egoísta. Pero bueno, el video no es sobre las malas decisiones de James Gunn, sino lo buena que podría estar esta cuarta temporada final de Superman & Lewis. Y se los digo porque el presidente de CW, la cadena que produce esta serie de televisión, que es Brad Schwartz, pues ha lavado el trabajo de esta última temporada de Superman & Lewis, diciendo que los episodios, que como les platicaba yo, son solamente 10 que quedan de esta serie, son absolutamente impresionantes. ¿Qué es lo que dice Brad Schwartz? He visto 9 de los 10 episodios y son jodidamente impresionantes. Es un evento televisivo semanal y Greg Berlanti, el productor, y el resto de los coproductores han construido 10 capítulos que son de verdad increíbles. Lo han intentado realmente. Dice también Greg Schwartz, lloré dos veces viendo los 9 primeros episodios y ni siquiera he llegado aún al final. Dice Greg Schwartz que el trabajo que ha visto en estos 9 de los 10 capítulos definitivamente merecen un premio Emmy y en cualquier caso puedes ver esta temporada final sin haber visto las temporadas anteriores y aún así estarás involucrado emocionalmente en lo que está pasando. Es un arco contenido de 10 episodios maravillosos. Es lo que dice Greg Schwartz, el presidente, Brad Schwartz, perdón, el presidente de CW de la cadena que transmitirá en Estados Unidos Superman & Lewis. En el resto del mundo se podrá ver a través de la plataforma Max, donde se estrenan los capítulos casi de forma simultánea. Y la verdad me emociona muchísimo. Sí es una serie que apela mucho a esta versión humana y emocional del personaje. A lo mejor no tiene tantos efectos especiales, pero los que tiene de verdad que se ven bastante bien para hacer televisión y para tan poco presupuesto que ha tenido esta serie de televisión de Superman & Lewis. Así que si no la han visto, de verdad se las recomiendo. Vean las tres primeras temporadas para que comprendan mejor la cuarta y última, para que la disfruten más y para que se involucren más. Y además de eso, ya entrando de lleno en el tema justo de esta serie de televisión, uno de los grandes actores de Larrovers que es Tom Cavanagh, quien hizo el papel en su momento del Dr. Harrison Wells en la serie de televisión de Flash y además también el papel del malvado villano Flash reverso, confirma que estará en el episodio final de Superman & Lewis. Esto lo hizo durante un panel reciente en una fan expo de Filadelfia, fan expo de cómics, de series de televisión y demás. Dice él que el final para Superman & Lewis ya estaba rodado, porque además él dirigió varios capítulos, por ejemplo, de la serie de Flash. Dije, bueno, estoy feliz de no hacerlo, pero Todd Helvin, uno de los showrunners de la serie, me dijo, bueno, y si te doy un papel, ¿lo harías? Así que se viene para aquellos de ustedes algo que van a ver Superman & Lewis de lo que estoy feliz de haber hecho. Así que también este podría ser un pequeño regalo, una cereza en el pastel de este final de no solamente de temporada, sino de serie para Superman & Lewis. A mí la verdad me emociona muchísimo y como les platicaba yo, es una serie que me encanta. Después de la versión de Henry Cavill en el universo cinematográfico de DC creado por Zack Snyder en el Snyderverse, creo que después de esa versión de Superman, lo mejor que se ha hecho es definitivamente esto de Superman & Lewis. Así que los invito a que vean estas tres primeras temporadas antes de que se estrene en algún punto de este 2024, esta cuarta y última temporada, que como decía el presidente de CW, es una temporada que definitivamente por lo que ha visto merece un premio Emmy. Eso habla de la calidad de los guiones, seguramente de la actuación, del nivel de producción de estos 10 capítulos de la temporada final de Superman & Lewis. ¿Tú has visto la serie? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Me encantaría saber qué opinas de Superman & Lewis, así que déjamelo aquí abajo en la cajita de los comentarios. Y si te gustó este video, te pido que por favor le des like a este video. Dale like a este video. Acuérdate que es bien, bien importante que te suscribas al canal y que le des click a la campanita de notificaciones. Te recuerdo que este canal ya tiene la opción de donaciones. Si te gustó el contenido del video o del canal, está bien fácil aquí en la parte de abajo. Busca el corazón con la palabra gracias y dale click a ese corazón. Allí ya tú decides cuánto quieres y puedes donarnos. Si no quieres o no puedes, no te preocupes. Ya llegaste a esta parte del video. Ya lo único que te pido es que me dejes un like, un comment y que si te es posible, compartas este video en tus redes sociales para que más gente nos conozca. Estoy muy emocionado y creo que de lo mejor de DC en este 2024 podría ser esta temporada final de Superman & Lewis con estos 10 capítulos. Así que en cuanto tengamos más noticias, seguramente las comentaremos en este canal. Muchísimas gracias. Yo soy Frank. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.